¡Uuuuuh! ¡Vamos a retratarlo! ¡Vamos a retratarlo! Bueno, people and people, esta es la lineatura. Selección de Portugal gira en torno a Cristiano Ronaldo, pero el título en verdad es que hace daño. El título de la goza es, Cristiano Ronaldo marcó doblete y siempre condiciona a Selección de Portugal. Alex Pareja, pusieron Alex Pareja ahí porque dijeron que el único que habló fue él. Vamos a ver el desastre monar de este tipo que de hecho me bloqueó. Me tiene bloqueado hace rato, descalado sin vergüenza. Manipulador asqueroso, porque le molesta que yo le diga las cosas en realidad. Vamos allá. Empieza a hablar de quién, de Gibraltar. Imagínate que estaba el pelagato, que este tipo casi lo retrata. El golazo de Mbappé, el segundo casi. De Mbappé, hablando de Mbappé, que nadie le importe a Mbappé, Mbappé, Mbappé. Coño, no iba a hablar de Cristiano, ¿por qué no pone Mbappé tal cosa y después pone Cristiano? No, tenía que poner Cristiano solamente para poder... Si quedaba más títulos ahí. Vamos allá. Vamos allá. Ahí. Sí, pero aquí va mi un popular opinion. Con Cristiano Ronaldo de delantero no puedes. O sea, hoy ganan 3-2, pero Portugal con otro... En la segunda parte, Eslovaquia va hacia adelante, asume muchos riesgos. Portugal con cualquier otro delantero que no fuera Cristiano Ronaldo arriba, esperando para los contragolpes. Si hubiera dejado a Rafael Leao en la misma disposición de Cristiano Ronaldo, Portugal acaba ganando 5-2. El primer impacto que mete este subterrestre anormal hoy de asquerosoide es que Leao, hoy Leao, el que casi no tiró puertas Leao hoy, iba a meter 5-2. Recuerdo cuando entró el pelagato este de ayer, de Diego Yota, que tuvo dos manos a mano y dos veces la falló y no quiso pasarla. Pues este pelagato dice ahora que sin Cristiano ganaban 5-2. Para que tú hagas lo que es ser hater, no aceptar que Cristiano huepi, 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 huepi. La vida de un hater, pero se quedara aquí, pero no, no se quede aquí. Vamos a seguir, vamos a matarlo. Ronaldo empieza a hacer con Portugal lo que le sucedió con el Manchester United. Exactamente va a hacer lo mismo. En cuanto Cristiano termine con Portugal su selección... Ojalá TPC la Eurocopa para salir de eso, pero separemos que va a ir a la Mundial. Cuando termine con su selección, vamos a ver si Portugal clasifica al menos la Euro. Y vamos a desclasificar al Mundial. Aunque el Mundial ya está fácil porque lo tienen ya perfecto porque son sedes. Pero si no... ¡Ay, ay, ay! Te da menos de lo que te quita. Te condiciona demasiado al equipo. Tiene que jugar con dos puntas hoy. Jugar con un equipo muy ofensivo, Roberto Martínez, porque le tiene que colocar a su lado a Gonzalo Ramos para que se mueva todo lo que él no va a mover. Brother, es cuando tú no ves el partido ni un minuto, brother. Esta gente habla sin ver el partido y eso es lo que a mí me estresa, tío. Coño, Cristiano, y se mantuvo todo el tiempo en el... Coño, había un mapa de calor que no vi hacer. Había un mapa de calor. ¿Quién lo puso? Creo que lo puso Serete Fan. Déjame ver si él lo tiene. Para que ustedes vean lo que es. Alnazar Fan. Alnazar Fan creo que lo puso. Alnazar Fan. Alnazar son estas. Este chamaco puso el mapa de calor de Cristiano. Vamos a ver si sale. No me acuerdo si fue él. Yo creo que fue él. El mapa de calor. Vamos a ver si sale el mapa de calor de nuestro querido Bichardo. ¿Por qué este pelagato? Nada más que sabe hablar sin... Sin saber, brother. Sin ver el partido. Y cuando uno se da cuenta, Cristiano Ronaldo hoy jugó para arriba, para abajo, para el costado. Míralo aquí. Mapa de calor de Cristiano Ronaldo Santos Babeiro. Solamente un empujo a balones. Hoy Cristiano Ronaldo jugó por el extremo. Cristiano se quedó en el extremo. Para que Gonzalo Ramos tuviera fácil para meter su golito. Cinco veces dejaron a Gonzalo Ramos solo. Con solo que Cristiano, marcar un poquito la defensa. Pero como usted es un subnormal terrestre. No es un alcohólico, asqueroso. Y no tiene idea de lo que significa el fútbol. Usted ve el fútbol por las estadísticas. No ve el partido y empieza a hablar en ESPN. Porque eso es lo que hacen. Porque son unos inectos brutos asquerosos anormales. ¿Por qué tú le llamas así? Porque si no, no atiendes. Porque si no, no vean el video de los cabrones. Si no, no tienen parte de la sociedad. Porque si me pongo aquí. Señor, usted no es capacitado para hablar. Porque estás equivocado y rotundamente mal, nefasto. Cristiano Ronaldo hoy se jugó muy bien. No, no, es que es fuego, calientura para tu cabeza y para tus ojos asquerosos. Ya te lo saquen. Ojalá los buitres te saquen los ojos asquerosos. Porque, brother, el hate que tú me mantienes con Cristiano Ronaldo todos los días. Mira, acaba de meter un doblete. Acaba de meter la Eurocopa de nuevo por sexta vez. ¿Qué te cuesta hacer un video? Bravo, Cristiano. Sigue con 38 años ganándole carrera a los pequeños pelagatos. Hoy llovía cántaros. Usted no vio esta mierda. Mira el mapa de calor. Y mira el mapa de frío. Porque hoy llovía cántaros. Mira la lluvia que caía hoy ahí, brother. Mira el chamaco como celebre final. Mira, mira. Vamos, muñetas. Este tipo el único que siga. Que se oye hasta el grito aquí. Se oye el grito en la grado. Con 50.000 gente viéndolo. Y la gente gritando. Esto es energía positiva. Esto es un tipo que es God. Esto es un tipo sabroso, salvaje. Súper emblemático. Mira la lluvia que está cayendo hoy. Pero no. Y es bien. Y es bien. Hay que retratarlo paso por paso. Seguimos. Y para que presione todo lo que él no va a presionar. Cristiano presionó hoy todas las veces que quiso. Cristiano presionó hoy que recuperó balones y todo. Porque el problema es que nada más hay que ir a soft score. Vamos a soft score que es la más hater del mundo. Ahí tenemos a Portugal. Portugal. Tenemos a Line Up. Vamos a ver las presiones que metió nuestro querido. Gonzalo Ramos primero y Cristiano segundo. Recuperaciones de balón de Gonzalo Ramos. Vamos a ver quién lo he visto. Balón en largo. Duelo ganado. Posesiones perdidas 7. Intersecciones 0. Intersecciones. Cristiano intersecciones 0. No. ¿Dónde es la otra cosa de recuperación de balón, brother? Esta mierda, brother. All side. Clarence. Tackles. Ninguno de los dos tiene tackles. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Shoot block it. Ah, se me fue la pampara. Duelo ganado 7 de 3. Duelo ganado 6 de 4. 2 de 1 aérea y 2 de 1 aérea. Mira, 13 balones perdidos. Pero tengo Cristiano en 7 de este. ¿Sabes cuánto balón tocó Cristiano? 51 balones tocó Cristiano. ¿Cuánto tocó el pelagato este? 34. Porque estaba balado en el área nada más. Ese era el mapa calor de nuestro querido. Mira el mapa calor, mira el mapa calor. Mira el mapa calor de él. 3 punticos y en el área. Mira el mapa calor de Cristiano. Mira esto. Mira esto. Solo había un centro campista defensivo hoy que era paliña. Y todo está pensado para que Cristiano Ronaldo siga aumentando los goles. Cristiano Ronaldo lo que hace es vampirizar a la selección portuguesa. Porque en la segunda... Hoy no tenía espacio Joao Félix. Tiene que salir en la segunda parte de la banda izquierda. Y Ronaldo se queda todo el partido. Es el freno de mano. Cristiano Ronaldo palatiales. Es el freno de mano, claro, es lo que te digo. Porque si en la posición de Cristiano hoy dejan a Rafael Leao en la segunda parte, Portugal en el contragolpe es capaz de meter cuatro goles más. Cristiano no ha ganado ni un dribbling hoy. Cristiano no ha ganado ni un dribbling hoy. Vamos a ver los dribbling de Cristiano. Vamos a ver los dribbling. ¿Dónde están los dribbling? Cuatro de uno. Cristiano ganó un dribbling hoy, brother. Vamos a ver Leao que es supuestamente el que tiene que driblar hoy. Vamos a ver Leao cuántos dribbling ganó. Pases claves dos. Dribling, dribbling, dribbling. Dos de uno. Cristiano Ronaldo con 48 años. Cuatro veces intento y dribblo tres. Este pelado intentó dos veces driblar y ya. Y un gran chance fallado. Madre. Madre de Dios. Con un pase clave, Cristiano. Madre de Dios. Ayúdales pareja, ayúdales. Dos o tres balones al espacio que le han colocado en la primera parte cuando todavía las piernas estaban fresquitas. No se ha ido nunca del defensor, que es Skriniar, que tampoco sería Usain Bolt. Entonces, sí, ha metido dos goles. Hay que reconocerlo. Tiene una carrera maravillosa. Ha metido dos goles. Es que esta gente, brother, por eso que hay tantos Messi lo ven enfermos mental y asquerosos e inútiles que no saben del fútbol. Mi hermano, si Cristiano no mete los dos goles hoy, pierde Portugal, mi hermano. Si hoy Cristiano, en vez de tirar el penalti, no tira Leao, y Leao lo falla, porque es lo que hace esta gente, fallar los penaltis, y después no meten más goles. Pierde Portugal la posibilidad de estar en la Euro hoy. Hoy Cristiano metió un golito y después metió el tercer golito. Si no, estuvieran hoy perdiendo dos a una contra Eslovania. Dos a uno, me metieron dos golazos los locos estos. O sea, pero ya vimos lo que sucedió en el pasado mundial. Parece que no tenemos memoria. ¿Qué pasó? Te da menos de lo que te quita. Establece Alex Pareja. ¿Coincides, Ricky? Vamos en Ricky. Ricky, que es hate de Cristiano. No, no, ni con Alex ni con Dionisio. Ni sé por dónde empezar. Yo no dije nada malo de Cristiano, pero ya es un... Que venga a defenderle este peladado. Pique directo entre Alex y Ricky. Entre Alex y Ricky ya hay un pique directo ahí. Yo los dejo solos, conózcanse. Ricky, Ricky ya ha venido hoy. Ha venido fuerte hoy. Lo que critican a Ronaldo. No, no es criticarlo a Ronaldo. El problema es cuando lo compara con Messi. Él es Messi lobel. Hay que entenderlo, bro. Si tú eres Messi lobel hay que entenderlo. Está ante esto y es pillen, bro. Sí, es pillen. Ese es el problema. Cristiano es un súper gran jugador, un súper gran goleador. Pero no se puede comparar con Messi. Número uno. Número dos. Es una realidad la selección que le hace goles. Cristiano. Mirá el grupo que tiene. A Lichtenstein, a Bosnia, a Eslovaquia. O sea, paremos un poco. Eso también es una realidad. Pero bueno, esto es normal en él. Imagínate tú. Esto es normal en él. El problema es que la Euro, para clasificar a la Euro hay que jugar estas mierdas de partido. Que se te puede complicar en cualquier momentico. Si usted resbala una vez y la otra empata, usted está fuera de la Euro si estás jugando con un grande en tu grupo. Es así de sencillo. Pero como la Copa América es una cosa tan difícil que no hay clasificación. Es directo que tú vas, te pones un grupito con Brasil por el otro lado. Y clasifican cinco de cuatro de cinco. Tú dices, pues bueno, aquí podemos perder dos veces. Empatar una vez y ganar una vez. Y vamos, clasificamos para los cuartos de final. Cuartos porque no hay octavos. ¿Por qué no me invitan a ESPN? Por estas razones, brother. Porque los asesinos en vivo. En vivo los van a pasar sus penas y se tienen que pelar al capo ahí. Comence la lengua. Y la otra es que yo no lo entiendo del señor Alex Pareja. Porque sin Cristiano Ronaldo, esta selección, cuando las papas queman, no hay ninguno. Exacto. Ustedes saben que... Eliminatorias del Mundial contra Marruecos. ¿Quién fue titular? Subterrestre anormal o asquerosón. ¿Quién fue titular? No era Gonzalo Ramos. Y toda la pila de partidos. Y Anisma SLS. ¿Por qué no metieron tres goles? ¿Por qué Gonzalo Ramos no digo? Pues voy a meter al tri en cuero aquí. Como siempre saco en cuero. No es que nosotros seamos haters de Gonzalo Ramos. Es que la prensa mierdera esta ha creado un falso hate hacia Gonzalo Ramos. Yo no sé por qué, brother. Cristiano jugó los últimos cuarenta y cinco minutos de mierda de partido ese. ¿Qué tú quieres? Que sea el que... Ahora me meten y ahora voy a meter el gol porque sí. Ahí no quemaban las papas. Ahí no quemaban las papas. ¿Vale que aparecía Bruno Fernández? ¿Qué me vení con Rafael Leao? Es decir, Rafael Leao mejor que Cristiano. Ni en cien años puede ser mejor que Cristiano. Mira que ven este tipo a defenderlo y a darle por la cara a este tipo. Esto es histórico en ESPN. El Suprime no. El Suprime no. Pero para usarlo de contrabol. ¿Y qué sabés vos que con él iba a ganar cinco a dos? Deja. ¿Qué tenés? La bolita de cristal. O sea, ya cualquier cosa. Sí señor, míralo. Sí señor. Tengo la bolita de cristal. Con la cabeza esa que me trae por la calle. Es que deja que yo lo vea por España. Le voy a decir. Hacerle a Les Pareja. Ven para acá. Hacerle yo. Mira, yo soy Ariel y Pio, el youtuber. ¿Por qué tú hablas tanta mierda en ESPN? Se lo voy a decir en directo. Directo y en vivo. Reacciona bien. No te me vayas, Les Pareja. No te me vayas, Les Pareja. Bueno, ESPN se va. ¿Por qué hablas tanta mierda en ESPN, hermano? Eres hablador de mierda, brother. Pero eres el que no sabes de fútbol. Tú ves los partidos cristianos, brother. Tú los ves. Y lo juro por mi madre que si los vea. Yo voy a ver un pelagato, otro lo veo por Madrid. Porque este pelagato, uno de ellos, yo creo que a Les Pareja está en Madrid. Y unos cuantos pelagaticos están en Madrid. Los voy a coger por ahí. Los voy a coger. Los voy a buscar. Como hace Marco Juventus buscando entrevistas. ¿Cómo? Si él estaba, ganaban 5 a 2. ¿Cómo sabés? ¿Me da los números de la lotería? Mal no me vendría. Me lo guardo, me lo guardo para mí. Me lo guardo para mí. Los escucho y entiendo también que hay mucho raspón aquí a Portugal. Nada más quiero que me digan antes de ir a la pausa, en 15 segundos, ¿qué tan candidato es Portugal para ganar la Europa? Yo veo que tiene una generación de jugadores. El talento individual que tiene tendría que ser abajito de Francia. Dice caballito de Francia, Inglaterra, es que esta gente no ve en fútbol. Inglaterra le da 3 vueltas a Portugal. Pero 3 así, mira. ¡Fua! ¡Fua! España, acá hay que coger a Portugal, le dice ¡Fua a tu casa! Y le gana. Y le gana. Y si no, empata Portugal. Y dice ¡Ay Dios mío! ¿Qué partido hace Portugal? ¡Portugal es chambelona! ¡Ah! Va a quitar los pelagatos esto. Ya me cansé. Hablando de estos pelagatos inútiles, estos tontos, Alex Pareja, yo le puse este pedacito en su Twitter para que respondiera como un pelagato ruso. ¿Y qué hizo el pelagato? Pues me bloqueó. Alex Pareja me tiene bloqueado. Pero tranquilo. La vida es real no me va a poder bloquear. Yo te voy a casar en Madrid. Te voy a casar en Madrid. Te voy a... Si le graba. En vivo estamos. Alex Pareja, hola buenas. Alex Pareja. Un saludo. Un gusto conocerte hermano. Bienvenido. Yo, mi nombre es Ariel Pillo. Soy youtuber fan a Cristiano. ¿Por qué tú hablas tan hater? ¿Y por qué tú hablas tan mal y tanta mierda de Cristiano Ronaldo cuando sigue metiendo bolet? Se lo voy a preguntar así mismo. Te lo juro por mi madre. Vamos a ver cómo responde. ¡Yo lo voy a coger! Te voy a coger el asquerosón. Me tiene bloqueado. Asquerosón. No aguantan, brother. El ESP no aguanta un round. No aguantan un round porque se le sale la fili por la boca. No aguantan uno, brother. Ojalá Barito Morán un día me mande para allá para hablar por videollamado aunque sea. Así que hermano, todo el video va corriendo. Pero ese es el choque. La bamba en esta mañana deduce que nunca. Estos pelagatos me tienen a mí encabronado por eso me voy con la cosa esa. Tienen todas las capacidades del momento. En Madrid, de todo. En Madrid, de todo. En Barnazar, de todo. De Sevilla, de Haaland. De Vinicius Nueva. De Caceronet también. La de Cristiano, por supuesto. No puede faltar. La de Mbappé. Todo con el coño. Le pillo. 12% de descuento. Recuerda la bamba en esta mañana. Dulce que nunca, hermano. Recuerda que estamos aquí en like. Suscríbete. Comparte bastante en redes sociales. Facebook, Twitter. Todo. Todo. Sígueme en todos lados, brother. Y estamos en vivo en Twitch. No sé por qué la gente no viene todos los días para acá. A fumar la pampa. Debo estar en todas las redes sociales. Qué hambre. Dale alquito de comer. A los gatos no le des pan. A los gatos te van a darle con un pollito. Alquito de algo. Perro caliente esto. Los perros sí pueden comer pan o cualquier cosa. Los gatos son un poquito más. Así que, mis hermano. Fírmalo. Me lo graba. Te lo mando y te lo pongo aquí. Al final de cada video. Para que salga. Con tu nombre. Con todo. Te incentivo. Abrazo automático, bro. El avance de N. Dulce. Si vas a les pareja por la calle. No le des golpes. Retrátalo con factos que factoricen. Abrazo para ti, para todos los pelados. Fensón. Sigan aquí. Hola, teo. Porque ando con mi combo de setenta. Que vengan todos los hate. Te canto con la puerta abierta. Aquí no comemos miedo. Pues que vengan los que vengan. Que te pongo a trabajar sin salario en una imprenta. El cabroteo. Tra, 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 tra. Come el bicho el cabroteo. Tra, tra, tra. Come el bicho el cabroteo. Tra, tra, tra. Come el bicho el cabroteo. Come el bicho el cabroteo. Tra, tra, tra. Picho, tra, picho, tra. No me importa si yo me enojo. Esto es para ti, para cualquier pro.